Te veo sentada en la arena, poniéndote de morena, si quieres hecho la crema, ven para acá mami, ven para acá. Te veo sentada en la arena, poniéndote de morena, si quieres hecho la crema, ven para acá mami, ven para acá. Te veo delante, no sé si es espejismo, no sé si es el calor por lo que yo me derrito, mirando fijamente su cuerpo es un delito, me llama al robarla con ese tipito. Me vuelve loco, me estresa, me sube a la cabeza, esa mami es dura, esa mami es traviesa, su mirada intensa y su labio de fresa, no sé, no sé, me encanta esa tigresa. Ella en bikini, yo en bañador, ella con gorra y yo con gafas de sol, me acerco caminando a ese bombón, la dije sorry, ya llegó tu matador. Te veo sentada en la arena, poniéndote de morena, si quieres hecho la crema, ven para acá mami, ven para acá. Te veo sentada en la arena, poniéndote de morena, si quieres hecho la crema. Alerta, ella quiere eso, quiere un par de besos, una yale que me tiene caladito hasta los huesos, aviso que está muy dura en el sexo, yao. Dale que sos papo de blanco, ella anda ready, se te para la pista más, ella está todo crazy. Prendete todo el feeling ya, con ese booty que tiene, le diré lo que le conviene, que aquí gana el que más quiere. Vírate contra la pared, le voy a traer lo que quiere usted, lo mío no es de embute, quiero verlo en plena de nube, pegadito hasta el amanecer. La cosa se pone el tel, cuando se me va a joler, tenemos más ganas de placer. Te veo sentada en la arena, poniéndote de morena, si quieres hecho la crema. Ven para acá, mami, ven para acá. Te veo sentada en la arena, poniéndote de morena, si quieres hecho la crema. Ven para acá, mami, ven para acá. Vente para acá, que te voy a untar. Ven para acá, mami. Gracias.